Visitamos el barrio de la estación para dialogar con su presidenta, la abogada Isabel Armijos Díaz, quien nos dio a conocer sobre la amiga de limpieza que continúa en las ex instalaciones de la compañía Morteros. El día de mañana, a partir de las 9 en punto, convoca a los moradores del barrio de la estación, calle 24 de Mayo, barrio San Vicente y parte del barrio Lomaquito. El objetivo es continuar con este trabajo, para que luego estos terrenos sean activados como un lugar deportivo, hasta que las autoridades correspondientes decidan qué hacer con estas instalaciones. Además, señaló su agradecimiento a las diferentes entidades que ya están listas para colaborar el día de mañana, como es el GAT Municipal, el BIMO 1 Constitución, entre otras instituciones. Además, recalcó que la presencia de los moradores es muy importante, ya que los beneficiados serán ellos. Para el día sábado me ha ofrecido acompañarnos en esta minga con mucho gusto, como es la mística del comandante del BIMO 1 Constitución. El día sábado me manda un grupo de militares para seguir en la campaña de limpieza, porque la meta es acabar de limpiar todo lo que es la ex compañía Morteros, que son aproximadamente 4 hectáreas de terreno. ¿También va a la ilusión de la municipalidad? Me acompaña también, le he hablado con el ingeniero Leandro Capello, y él me ha dicho que el día sábado me va a mandar lo que es dos volquetas, la gallineta me dice, y vamos a ver si me manda también personal de Luga. Abogada, fue arduo el trabajo en la primera parte que se ha hecho, en este caso la limpieza, árboles talados, maleza, se encontró un lugar donde se presume que se consume, hay personas sustancias psicotrópicas, el objetivo es limpiarlo totalmente y activarlo, de pronto para tener que los adultos mayores caminen, personas hagan deporte en este lugar, hasta que las autoridades que correspondan dispongan de los mismos, de estos terrenos en este caso. Claro, Ginson, la verdad es que ahora que nosotros hemos podido entrar a las instalaciones de la ex compañía Morteros, nos hemos dado cuenta pues que ha sido un lugar bien bonito, o sea, para hacer deporte hay unas instalaciones en la cual adecentándolas, haciéndole la limpieza, haciéndole mantenimiento, serviría, por ejemplo, para dar, no sé, seminarios, unas charlas para los adultos mayores, y pues nos estaban pidiendo un grupo de moradores de la parte baja del barrio de la estación, a ver si había la posibilidad de solicitarle al distrito educativo que está a cargo pues de estas instalaciones, a ver si nos facilitaría hasta que se pueda construir lo que es la escuela del milenio, que nos dieran pues para que hagan deporte a la juventud de aquí del barrio de la estación y de aquí del cantón Arenillas. El trabajo es dardo, abogada, pero no imposible, con la colaboración justamente de varias instituciones, y aquí también es importante que se hagan presente los moradores, no solamente el barrio de la estación. Así es, Jinson, pero nosotros con la voluntad que tenemos, bueno, pues hemos hecho pues las respectivas invitaciones, ¿no?, a los moradores, pues en caso de que no nos puedan ellos en persona ayudar, que nos colaboren con un trabajador, porque eso es lo que creemos, una persona que nos ayude, porque lo que se necesita es hombres para que puedan, como se dice, echar machete, ¿no?, por lo que la maleza es bastante vegetación. Bueno, las personas que quieran colaborar, pues, pueden ir con su escoba, machete, lampa, este tipo de implementos, ¿no? Sí, bueno, nosotros pues las mujeres podemos ayudarles en lo que es con una escoba, ¿no?, ayudarles a hacer pues, en este caso, la limpieza, las paredes, por ejemplo, le digo que vamos a ver si también le pedimos la colaboración al comandante del Cuerpo de Bomberos para que nos lleve el carro motobombas y poder lavar, poder acondicionar esas instalaciones, pues las que se pueda, ¿no?, para, no sé, con el tiempo a ver si se hace algo positivo, pues, dentro de lo que es la excompañía de morteros. Bueno, también el llamado, ¿alguien quiera colaborar con algún refrigerio? También se puede ser presente, abogada, ¿no? Sí, en eso ya hemos, nosotros, este, no sé, hemos llamado, pues, ¿no?, a los moradores que, en caso de que no puedan, porque les vamos a preparar a la gente que esté trabajando el día sábado, les vamos a preparar un almuerzo, un almuerzo para nosotros también, de alguna manera, ayudarles, un refrigerio, por la tarde les queremos dar un sánduche, pues, con cola, con la finalidad de que nos tengan voluntad y nos ayuden en lo que es la limpieza, porque no sé si de pronto el día sábado se termine, porque la verdad es que esto ha sido bien trabajoso, sí, sí, vamos a seguir. Nosotros, bueno, nuestra ayuda no va a terminar mientras no se vea limpio estas instalaciones. Esta minga empezará este día sábado 27 a partir de las 9 de la mañana, ¿y hasta qué horas? Sí, va a empezar la minga a las 9 de la mañana y terminará, pues, a las 4 de la tarde. Se espera esta vez contar con los moradores una parte mayúscula del sector, ¿verdad? Pues sí, eso es lo que se espera, ¿no? Que, por favor, a través de su medio de comunicación, que asistan los moradores, hombres, para que nos ayuden en lo que es esta limpieza, porque los beneficiados somos nosotros los moradores, porque la verdad, nosotros nos habían venido a pedir aquí a nuestro domicilio, tenemos llamadas de auxilio, que los asaltan en la calle 24 de mayo, hay que terminarlo, porque eso es el objetivo. Si uno se empieza alguna cosa, pues hay que terminar para que quede bien y de todas maneras esto les va a servir a propios y extraños estas instalaciones ya limpias, ¿no? Informó Jameson Zuccal.